Empezó siendo una alambrada Una alambrada que dividía una ciudad Que encarcelaba a sus habitantes Era el gran símbolo de la Guerra Fría El Muro de Berlín Memphis, Tennessee Marzo de 1958 Elvis Presley llega a Alemania Occidental Alemania Occidental era la línea de frente de la OTAN A lo largo del telón de acero Desde 1955 Los estadounidenses adiestraban a un nuevo ejército germano Algunos pensaban que eso podría significar Que un dedo alemán apretase el gatillo nuclear de la OTAN El rearme de Alemania reavivó las pesadillas Para muchos europeos Sobre todo para los rusos Las nuevas armas alarmaron a Alemania del Este La República Democrática de Alemania La RDA hizo varias propuestas para impedir el armamento nuclear de Alemania Occidental Pero no obtuvo ninguna respuesta Ningún eco La RDA se sentía directamente amenazada por las armas nucleares Y aceptó que el ejército soviético Desplegado en su territorio También contara con armas nucleares Berlín en el corazón de Alemania del Este Se encontraba bajo la ocupación conjunta de los exaliados de la guerra Ahora en Berlín Oeste 12.000 soldados británicos, norteamericanos y franceses Estaban rodeados por medio millón de soldados soviéticos y germano orientales El derecho de paso de Occidente estaba protegido por el acuerdo de las cuatro potencias Todos los días miles de personas se movían libremente Entre el sector soviético y el occidental La frontera abierta de Berlín permitía que los alemanes orientales pudieran acceder al glamour de la zona oeste Algo que querían cortar los líderes de Rusia y Alemania del Este Berlín Oeste era cada vez más peligroso para la existencia de la RDA Y para la existencia del socialismo Khrushchev propuso crear la ciudad libre de Berlín Con sus propios derechos Con su propia política exterior Su propia policía Y unas fuerzas extranjeras simbólicas Khrushchev opinaba que había que meter presión a los americanos Y el sitio más evidente para ello era Berlín Oeste Fue como una especie de terapia de choque por parte de Khrushchev Por así decirlo En noviembre de 1958 Occidente rechazó la propuesta de Khrushchev sobre Berlín Khrushchev le ofreció entonces al líder de Alemania del Este, Walter Ulbricht, un tratado de paz El tratado amenazaba los derechos de Occidente en Berlín Dijo que si no se alcanzaba un acuerdo Berlín pasaría a poder de Alemania del Este en seis meses Nos lo tomamos como un ultimátum Eisenhower pensaba que los soviéticos estaban haciendo algo que en realidad no les interesaba Opinaba que si llegaba a haber un conflicto real entre Estados Unidos y la Unión Soviética Pasaría rápidamente a una gran escala A un conflicto mundial que lo absorbería todo Y ese era el peligro, ese era el riesgo El secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles Consultó a sus aliados en busca de una postura común ante la negociación Sobre Berlín Pero las charlas entre Occidente y la Unión Soviética no fructificaron Al intentar alcanzar un compromiso con los soviéticos Fue cuando tuvimos graves problemas Ya que toda concesión hecha a los soviéticos por Occidente Suponía un desgaste de la postura occidental Además, los rusos querían lograr una situación en Berlín Que los aliados no podían tolerar De modo que no había acuerdo Acuerdo negociado posible Las charlas convencieron a Khrushchev para dejar de lado su ultimátum Y se fue a Occidente Para el viaje escogió el avión más grande del mundo de fabricación soviética En septiembre de 1959 Nikita Sergeyevich Khrushchev Se convirtió en el primer líder soviético que visitaba Estados Unidos Khrushchev consiguió lo que quería Una visita a Estados Unidos Ser tratado como un igual Y una reunión con Eisenhower De la cual sacó la justa idea De que si no cometía actos demasiado provocativos Podría aprovecharse cada vez más del bando occidental En las charlas con Eisenhower Un nuevo espíritu de cooperación alivió la crisis Pero las esperanzas de Khrushchev De lograr una tregua a la Guerra Fría Duraron tan solo seis meses En vísperas de una gran cumbre de paz en París Un avión espía U-2 norteamericano Fue derribado en espacio aéreo soviético Khrushchev estaba furioso La cumbre se vino abajo antes de empezar 1959 Alemania del Este celebra diez años de triunfos socialistas Walter Ulbricht Líder del partido alardea de un rápido progreso industrial Y de una democracia socialista Que Alemania no había conocido jamás Las imágenes oficiales mostraban un paraíso Para obreros y campesinos La realidad era la escasez y el caos Las granjas privadas Se transformaban a la fuerza en cooperativas Y los recursos del Estado Se volcaban sobre la industria pesada En detrimento de los bienes de consumo Con obediencia Alemania del Este copió el modelo soviético Hasta en el control intelectual de su pueblo El país, según sus líderes Triunfaba a base de pura fuerza de voluntad Pero a pesar del duro trabajo y el entusiasmo Solo el apoyo soviético mantenía viva la economía Alemania del Este no podía competir Con la creciente prosperidad de Occidente La gente del Este Miraba hacia el oeste Con lo que podría llamarse Añoranza Les hubiese gustado tener Las mismas comodidades Los mismos bienes Las mismas oportunidades Y en lo que se llamaba Socialismo En aquella época Veían un sistema Que exigía sacrificios Solo con promesas de futuro Mientras las fronteras estuvieron abiertas Era relativamente fácil pasar al otro lado Bastaba con subirse al metro Y entrabas en otro mundo Era un sistema de locos Imagínese lo que es pasar del socialismo Entre comillas Al capitalismo En dos minutos Todos los meses Miles de alemanes orientales Huían por la frontera abierta de Berlín Y se refugiaban en la zona oeste La mayoría de los refugiados Eran jóvenes y preparados Su partida estaba desangrando La economía de Alemania del Este Un capataz de una fábrica en el este No sabía cuántos trabajadores Le quedarían al día siguiente Porque parte de su plantilla Le había abandonado Había abandonado el este Había abandonado el sistema Para irse al otro lado Por supuesto en Alemania Occidental Se esforzaban al máximo Para que la gente que venía del este Tuviese trabajo Y una existencia cómoda A medida que se fugaban sus habitantes Ulbricht se puso nervioso Urgió a Khrushchev para que reconociese Alemania del Este como estado soberano Con control sobre sus propias fronteras Khrushchev Fingiendo hacerle caso Intentaba ganar tiempo La idea de un tratado de paz independiente Con la RDA Fue iniciativa de Ulbricht Que quería firmar tratados fijos Para vincular políticamente a la RDA Con otros países Pero Khrushchev Pero Khrushchev Khrushchev dijo que un tratado de paz independiente Intensificaría la guerra fría Ulbricht dijo que no podía haber una paz duradera en Europa Hasta que los dos estados alemanes Oriental y Occidental Fuesen reconocidos Pero en Moscú no tenían prisa El problema alemán debía esperar Hasta después de las elecciones presidenciales De Estados Unidos John Kennedy inició su mandato En enero de 1961 En su campaña había abogado Por una política exterior más fuerte Kennedy accedió a reunirse con Khrushchev En Viena en junio de 1961 El presidente llegó tocado Su invasión de la Cuba castrista en Bahía Cochino Seis semanas antes había fracasado Khrushchev dedujo que Kennedy era débil Y decidió abusar del nuevo presidente Veía que el nuevo presidente era joven Sin experiencia Sobre todo después del fiasco de Bahía Cochinos Y que llegaba con una posición no muy fuerte Dijo mirad Ya han pasado muchos años Y los países occidentales No hacen nada respecto a Alemania El tratado de paz Y en concreto Berlín Oeste Así que voy a presionar mucho en este tema En la reunión con el nuevo presidente Lo que Khrushchev decía era Tenemos rodeadas todas las tropas que hay en Berlín Oeste Y podemos ocupar la ciudad cuando queramos Y la respuesta de Kennedy fue Bueno, es posible Pero hemos luchado en la misma guerra mundial Y están allí por la misma guerra mundial Por derecho propio Se puso muy alterado Muy enfadado Ese joven no quiere discutir conmigo Un tema muy importante Y eso le puso muy furioso Influyó muchísimo en su actitud Así que tenía sentimientos encontrados Por un lado aceptaba que era duro Pero por otro decía que no era muy listo Que no entendía bien la política de exteriores La reunión fue poco productiva Y cuanto más duraba Más evidente se hacía Fue difícil Fue decepcionante Nos dejó con una crisis en Berlín Que seguía activa Y que no había progresado nada Khrushchev había renovado su ultimátum Y había aumentado el presupuesto De armamento soviético Kennedy pidió a sus asesores Que enumerasen las opciones militares De Estados Unidos Era posible que solo hubiese dos alternativas Rendirnos O usar armas nucleares Lo cual podría muy bien significar La destrucción del este y el oeste De modo que el presidente estaba ansioso Por encontrar un término medio En julio Kennedy pidió al Congreso Más fondos para defensa Y llamó a filas a los reservistas De todos los presidentes En el periodo de la guerra fría Creo que el que sufrió más El tema nuclear Fue Kennedy Se lo tomó muy en serio Y a veces temía que el señor Le hubiese puesto en la tierra Para iniciar una guerra nuclear Pero no estaba dispuesto A dejar Berlín al precio que fuera Dejó muy claro Pero que pensaba defender el estado De Berlín oeste Y la presencia de sus tropas Pero al mencionar eso Notamos una cosa Que en su discurso Decía que la línea Que separaba Berlín este Y Berlín oeste Era una línea de libertad No decía nada Sobre la libertad De movimientos A través de esta línea Entre Berlín este Y Berlín oeste Es un hecho Que no pensábamos luchar Por lo que los soviéticos Hicieran en su lado de Berlín Y es muy probable Que Khrushchev Comprendiese esa postura americana Gracias al discurso de Julio A medida que empeoraba La crisis de Berlín El flujo de refugiados Pasó a ser un torrente Creció el temor De que Alemania del Este Se viniese abajo Arrastrando a las fuerzas De la OTAN Y de Rusia A un enfrentamiento Todo el mundo sabía Que algo iba a suceder No solo por el ambiente Sino porque Durante semanas Miles y miles de personas Habían cruzado la frontera Y todos comprendían Que de una forma u otra Alemania del Este Tendría que reaccionar En julio Los alemanes orientales Estaban desesperados Suplicaron a los soviéticos Que les dejaran Atajar el flujo Ulbricht le dijo A nuestro embajador Que estaban hartos De las promesas Que les habíamos hecho De firmar un tratado de paz Y asumir el control Promesas que les habíamos hecho En 1958 59 60 Y de nuevo En 1961 Ulbricht dijo Que esas promesas Solo estimulaban La huida De la población O actuábamos O dejábamos De hablar Del tema Se intensificaron Los controles En la frontera De Alemania Del Este A espaldas De los servicios De inteligencia Occidentales Khrushchev Y Ulbricht Planeaban medidas Más drásticas Al cabo de un tiempo Llegó una respuesta De Moscú Nikita Sergeyevich Khrushchev Accede a cerrar La frontera Con Alemania Occidental Y con Berlín Oeste Y sugiere Que se lleven a cabo Los preparativos Necesarios El ejército nacional Popular La policía popular Las fuerzas de seguridad De fronteras Las autoridades De transporte Todos se reunieron En la zona De Berlín Estaban bajo Una vigilancia Muy estricta Y no podían Ni llamar A sus familias Ni siquiera Tenían teléfono Durante cuatro o seis semanas Trabajaron totalmente Aislados En los preparativos El 12 de agosto Las fuerzas soviéticas Y germano orientales Se movilizaron A las 23 horas Recibimos las órdenes Nos dijeron Que a las 24 horas La frontera Con Berlín Oeste Quedaría cerrada Por las fuerzas militares Todos los soldados Iban armados La milicia popular Disponía de pistolas Automáticas Y metralletas Cualquier arma Que pudiesen conseguir A primeras horas De la mañana Las tropas De Alemania oriental Estaban preparadas Alineadas En orden de combate Por todo el sector Fronterizo Berlín Dejaba de ser Una sola ciudad En la mañana Del domingo 13 de agosto Los berlineses Se encontraron Con una ciudad Dividida Equipos de zapadores Escoltados por soldados Armados Empezaron a erigir Una alambrada Por el centro Al preparar esta maniobra Khrushchev Hizo todo lo posible Por minimizar O más bien Prevenir Un conflicto militar Entre nosotros Y Estados Unidos Y los países occidentales En concreto Khrushchev Le dijo a Ulrich Dos días antes de esto Que debía levantar Este muro Pero que no debía Infringir ni un centímetro De los derechos americanos Y occidentales Así que esperábamos Una reacción muy fuerte Pero no esperábamos Ningún enfrentamiento militar La barrera partió A Berlín en dos Las familias Quedaron destrozadas Mi padre me despertó Y me dijo Sabes que han cerrado La frontera Era incomprensible Era muy raro Entonces llegó mi madre Llorando con mi hermana mayor Y yo pensaba ¿Cómo vamos a recuperar A mi hermana? Aquel verano Mi hermana estaba En casa de mi tía A las afueras de Berlín este Cogimos todos el Svan Y aquello era Un auténtico caos Era terrible La gente lloraba Gritaba Algunos tenían miedo Otros estaban furiosos Y recuerdo que tenía Mucho miedo De no volver a ver A mi hermana De haberla perdido Digamos Una pobre viejecita Subió tímidamente Los tres escalones De una de esas trapos Que eran Los puestos fronterizos De la Alemania del Este Y dijo ¿Cuándo sale el próximo tren Para Berlín Oeste? La gente no se había enterado Las primeras noticias Se dieron a medianoche Por la radio de Berlín Este Y esa gente había ido a la estación Creyendo que podían ir a Berlín Oeste Y jamás olvidaré El tono socarrón De aquel policía Que le dijo Eso se acabó abuela Ahora están todos En una ratonera La gente nos insultaba Creíamos que solo cumplíamos Con nuestro deber Pero nos estaban increpando Por todas partes Los de Berlín Oeste Nos gritaban Y los manifestantes del Este Nos gritaban Nosotros estábamos allí En medio Estaba la alambrada Nosotros Los guardias La gente de Berlín Oeste La gente de Berlín Este Para alguien joven Era terrible La rabia de los berlineses occidentales Se estalló Y se manifestaron Contra la división de su ciudad Creían que los aliados occidentales No permitirían esas barreras Las manifestaciones continuaron Pero Occidente ofreció pocas protestas El alcalde Billy Brand Intentó calmar a las masas Temía que hubiese una matanza Si atacaban las barreras Los aliados no estaban seguros De cómo reaccionar Los derechos de Occidente No habían sido agredidos Estábamos indignados Y también decepcionados El alcalde No consiguió persuadir A los comandantes aliados Para que hicieran Ni la más mínima protesta La gente no tenía muy claro Qué estaba pasando Pasaron casi 12 horas Antes de que resultase evidente Que aquello era el cierre total De los sectores fronterizos Nadie sabía muy bien Qué hacer con este tema Cuál era su alcance El enfoque de todos los estrategas Se basaba en la amenaza En la posible necesidad De adoptar medidas militares Para frenar un avance soviético Sobre Berlín Y de repente Todos se sintieron aliviados Al ver que los soviéticos Habían dado con la forma De resolver su problema De los refugiados Sin infringir los derechos aliados Para los aliados El cierre de la frontera Estabilizaba la tensa situación De Berlín Fueron los berlineses de a pie Y sus familias Los que pagaron el precio En Berlín este Un soldado vio Su última posibilidad de escapar A las dos en punto Asigné las tareas a mis soldados Yo estaba al frente Y separé a los otros Para no levantar sospechas Nadie notó nada Desde las dos hasta las cuatro Estuve pensando en la situación Y buscando la decisión más adecuada Tendría que dejar a mis padres Y mi hermana Por fin tomé la decisión A las cuatro en punto Salté la alambrada Ya estaba en el oeste Donde me recibieron con aplausos Fui el primero Tres días más tarde Los bloques de cemento Empezaron a sustituir a las alambradas A lo largo de los sectores fronterizos Se levantó el muro de Berlín Que partía la ciudad en dos En Berlín oeste La moral estaba por los suelos La confianza en la protección aliada Se desmoronó El alcalde Billy Brandt Envió una carta furiosa Al presidente Kennedy Exigiendo una reacción La idea era Que como no se había producido Una reacción desde Washington Debíamos dejarle claro al presidente Que podía darse Un hundimiento de la moral Una pérdida de confianza Había que hacer algo más Que una protesta Creo que decir que estaba furioso Es suavizarlo mucho Se puso Kennedy sentía que había demostrado Estar preparado Para ir hasta el borde de la guerra Puede que incluso más allá Por defender a Berlín Y ahora estaba siendo criticado Por no hacer nada Por como alguien dijo Un simple alcalde Pero Kennedy comprendió Que se hacía necesario un gesto Una señal de que Estados Unidos Seguía pensando defender Berlín Ordenó un despliegue de fuerzas Envió un convoy De tropas norteamericanas a Berlín Por las autopistas de Alemania del Este El plan era poner a prueba La reacción de los alemanes orientales Y reafirmar los derechos aliados De acceso a Berlín Pararon a los estadounidenses Y los contaron Esperaron Y los dejaron pasar Las tropas llegaron a salvo El vicepresidente estadounidense Lyndon Johnson Voló hasta la ciudad Como representante personal de Kennedy Iba acompañado por el general Lucius Clay Héroe del puente aéreo berlinés Johnson llevaba un mensaje Del presidente Kennedy He wants you to know That the pledge he has given To the freedom of West Berlin And to the rights Of Western access to Berlin Is firm En el este La gente se jugaba la vida Por huir a través de los últimos resquicios De la barrera De repente mi amiga echó a correr Y pensé Dios mío No lo vas a conseguir Yo no pude correr Me quedé petrificada Y entonces una señora mayor Me dijo Corre chica Corre tú también Aún eres joven Corre Así que empecé a correr Mi amiga se hizo daño en la cara Pero yo solo me rasgué el jersey Aparte de eso No me hice nada Estábamos increíblemente contentas Reíamos y llorábamos Lo habíamos conseguido Muchos más se lanzaron De forma impulsiva Hacia la libertad Un día no regresó a casa Le esperé y le esperé No vino aquella noche Ni al día siguiente Y yo pensé ¿Qué habrá pasado? Entonces vino mi cuñado Y me dijo ¿No lo sabes? Está en el oeste El mundo se me vino abajo Tuve que recoger Sus cosas en el trabajo Era como coger Las pertenencias De un muerto Más tarde Heinz Karstens Ayudaría a su mujer A escapar Allí donde el muro Pasaba por mitad de la calle Las ventanas Daban al oeste Ayudar a escapar A la gente Pasó a ser una tarea rutinaria Para los bomberos De Berlín Oeste Se convirtió en una costumbre Que la gente Que quería escapar Los que querían irse Tiraban trocitos de papel Por la ventana A la calle Bernauer En el papel ponía El número de la calle El piso La ventana Segunda o tercera ventana Y la hora Por ejemplo Las diez en punto En que querían saltar Here are perhaps Los alemanes orientales Desbloquearon hasta este último resquicio La gente cruzó lagos y canales Trepó a los árboles Se ocultó en coches Trepó por barreras en llamas Cientos fracasaron Muchos murieron A pesar del sufrimiento humano Alemania del Este Justificó el muro Como baluarte de la paz Cuando levantaron la alambrada El principal argumento Fue que se había logrado la paz No era por los problemas internos Ulbricht había corrido Un velo de silencio Sobre los problemas económicos Siempre se hablaba De la barrera antifascista Esa era la descripción oficial El baluarte protector Lo hicieron como una necesidad Y yo pensé ¿Qué clase de sistema es este? Que solo puede existir Manteniendo a sus habitantes a la fuerza En su propia jurisdicción El muro Era un auténtico símbolo De la derrota De la inferioridad Las huidas prosiguieron Los asesinatos prosiguieron Se cortaron las líneas telefónicas Ahora las dos ciudades Ya no podían hablarse En los pocos puestos fronterizos aliados La tensión era enorme En octubre Un diplomático estadounidense Fue parado por los guardias De Alemania Oriental Cuando cruzaba Para dirigirse al teatro En Berlín Este Los estadounidenses Decidieron crear polémica del tema Y reafirmaron su derecho A la libertad de movimientos En Berlín Lucius Clay Volvió a saltar a escena Según Clay Eran los soviéticos Los responsables de Berlín Este No los alemanes orientales Y estaba empeñado En que los soviéticos Reconociesen su responsabilidad Para poner a prueba La reacción de Alemania del Este Clay ordenó Que soldados estadounidenses armados Escoltasen a los vehículos Al cruzar la frontera Por el Checkpoint Charlie Una vez me dijo Algo que aprendí muy pronto En el juego de negociar Con los rusos Es Que solo comprenden una cosa Que es la fuerza El poder Jamás debes negociar Ni tratar con los rusos Sin tener una posición de fuerza Para reforzar su argumento Clay puso a sus tanques Junto a la frontera Los rusos acercaron Sus tanques y cañones Ambos bandos Se apuntaban mutuamente Sonó el teléfono En el puesto de mando Y dijeron Quiero hablar con el general Clay Y yo contesté No está ¿Quién es? Me dijo Soy el oficial de la policía militar De Checkpoint Charlie Santo Dios Los rusos han desplegado sus fuerzas Tienen tanques Me dijo El globo está a punto de estallar Esto va a salpicar La situación era peligrosa Los tanques estaban unos frente a otros Los soldados Ordenamos a los soldados Que se contuvieran Que no hiciesen la menor provocación La gravedad del momento Se intensificaba a cada hora que pasaba Las fuerzas occidentales Se pusieron en alerta El mando aéreo entró en alerta La OTAN entró en alerta Se preparaban tropas por todo el mundo Y nadie sabía Donde saltaría la próxima alarma Si la intensidad de la situación en Berlín escalaba Khrushchev ordenó al jefe De las tropas soviéticas en Alemania Que si los occidentales usaban la fuerza Debía responder con la fuerza Yo tenía un teléfono en un oído Recibiendo información del cuartel general Del ejército soviético en Alemania El otro teléfono Estaba conectado con el Kremlin Nada más recibir la información Le transmitía al Kremlin Lo que sucedía en la fe de Strasser El presidente Kennedy Le envió un mensaje a Khrushchev Por el nuevo canal privado Que se había abierto Hacia tan solo un mes Era un canal entre la Casa Blanca Y Khrushchev Y el presidente Kennedy Le pidió a Khrushchev Que diese el primer paso Los americanos enviaron un mensaje Decía Para que retiremos nuestros tanques Sin quedar mal Ustedes deben retrasar sus tanques A cierta distancia Nuestros tanques estaban A 200 metros de los americanos El tanque soviético líder Arrancó el motor Y retrocedió unos 5 o 10 metros Nosotros recibimos instrucciones Para que los tanques americanos Retrocediesen exactamente La misma distancia No era razón suficiente Para empezar una guerra El propio Khrushchev dijo No vamos a provocar La tercera guerra mundial Por Berlín Y los americanos Pensaban lo mismo Los soldados se retiraron Pero el muro Permaneció en su sitio Los alemanes orientales Lo hicieron más alto aún Y lo reforzaron Con vallas Alambradas Y trampas antitanques Durante el primer año 50 alemanes murieron Intentando cruzar al oeste Uno de ellos fue Peter Fechter De 18 años Los soldados americanos Se reunieron en un lado Sin hacer nada Y en el otro lado Los policías De la RDA Estaban mirando Sin hacer nada Y aquel joven Estaba acurrucado Recuerdo que estaba tirado Como haciendo una S Al principio gritaba Chillaba Pedía ayuda Pero según pasaban las horas Su voz se hizo Cada vez más débil Era tan desgarrador Que en medio de la nada Hubiese un ser humano Muriéndose Con dos grupos Enfrentados Y demasiado temerosos De actuar Por miedo a la reacción De los otros Fue Fue realmente horrible Estabas ahí De pie Y pensabas Se está muriendo Y no puedo hacer nada Jamás he estado En una situación Ni antes ni después En la que ves a una persona Muriéndose Y no puedes hacer nada Seguro que todos Los que estaban conmigo Sentían lo mismo El muro era el símbolo supremo De la crueldad De la Guerra Fría Y de la división De Europa El mensaje era amargo Occidente lamentará Todo lo que suceda Tras esa línea Pero no interferirá En realidad El muro fue una salida Para Khrushchev Y aunque el tema De Berlín Siguió presente Ya no era Un estado de crisis Como antes Del muro En 1963 El presidente Kennedy Visitó Berlín Oeste El muro fue una salida 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 Que fue una salida Y el muro fue una salida ¡Gracias! ¡Gracias!